Como Secretario de Educación, Cultura y Deporte, felicitar de manera muy especial a todos los niños, niñas, jóvenes que se vincularon y están vinculados a las escuelas de formación, tanto deportivas como culturales, por esa gran participación. De igual forma, invitarlos para que asistamos a los eventos programados para fin de año. Tenemos el evento cultural que es el Pesebre aquí en el Parque Principal. Nuevamente hacemos la invitación para que se vinculen, participen, vengan y recen la novena de guinaldos con toda la comunidad. Como también invitarlos para que participen en las competencias de fin de año, los juegos tradicionales. Tenemos en las modalidades infantiles, juveniles y adultos, tanto en ciclismo, atletismo y ciclomontañismo. Así que quedan todos cordialmente invitados. Gracias por ver el video.